Bueno, y como dice el dicho por ahí... ¿Cómo dice el dicho? ¿Quién se lo sabe? A lo hecho. No. ¡Ah, vaya! Lo prometido de deuda. Como lo prometido de deuda, así de que manos a la obra y manos al trabajo, ¿verdad? Ah, las amosas palabras de ti. Y como la Karen dice, yo no sé por qué lo dice a lo... Si no, usted también lo tiene, pues a lo... Sí, pero eso lo aplicamos cuando se debe, pero ahorita no. No, yo no sé a... ¿Eh? ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? Sí, tiene. He escuchado más esa a lo hecho. ¿Esa sí se la sabe, Naimi? ¿Quién lo ha hecho pecho o pacha? O chiche. No, pecho. Pecho. Va que sí, ¿verdad? ¿Y por qué negárselo, vea, si hay derecho, va? Sí, va. Así es de que ya se lo sabe usted. Bueno, quiero compartir con esta chica por acá, ¿verdad? En este día tan bonito, en casita del hogar de Naimi, por aquí. Y ayudándole un poco, ¿verdad? A hacer las... Los quehaceres y las labores en esta casita, ¿verdad? Porque hay mucha necesidad también a la cual, pues, usted sabe de que cuando alguien emigra, cuesta para poder, este, volverse a nivelar o empezar a crecer, ¿verdad? No porque haya emigrado quiere decir que ya las cosas están color de rosa, ¿verdad? Yo sé que todos los amigos que están fuera de las fronteras entienden y saben lo que han pasado, ¿verdad? Porque a muchos les ha ido bien y a otros, pues, les ha ido mal, que no hay trabajo, ¿verdad? Y, pues, la vida se torna muy difícil, ¿verdad? Y lo sufren todos, porque no lo sufren todavía, porque lo sufren todos. Mientras tanto, yo quisiera preguntarle a Karen, conociendo un poquito de cerca, ¿verdad? Pues, los quehaceres cotidianos en la casa de ella, yo creo que a lo mejor ella, no sé en qué tipo de cuna habrá nacido. Diana, ¿usted sí me entendió? Karen, creo que no me entendió, mucho menos Andrea. Diana, ¿sí? ¿Qué tipo de cuna nació usted? Mira, mi situación ha sido fina. Ajá, es verdad que ya le llegó la señal. Eso quiere decir que, mire, ahí entendimos que Karen nació, tal vez no en... No nací en conmoblín, conmoblín. ¿Cómo le puedo decir? En... Lo tuve todo o algo así, vaporoso, pero que en ese país. Ajá. O sea, nació en un hogar, este, un poco, tal vez no, este, con todas las cosas, pero sí nació en un hogar donde tal vez, verdad, pues, tenía su, su, su camita, tenía todo, verdad, pues, a la mano, que no le decía falta nada. Sin embargo, yo les quiero preguntar, bueno, Andrea, usted nació en un hogar muy pobre, muy pobre, verdad, donde quisiera que me relatara así brevemente. Y que no le dé pena, oye, porque aquí vamos a hablar las cosas tal y como son. No que no le dé pena, verdad, porque yo tampoco me avergüenzo de la forma de vida en las condiciones en que yo... Y hay gente que se avergüenza en la situación. Y donde yo, donde yo crecí y donde yo me crié. Y las cosas que uno hace para poder salir adelante. Yo no me avergüenzo. Así se los digo. Hay que sentirse orgulloso. Porque a veces, oigan bien, vemos ahí, y más que todo esto se da cuando uno está pequeño, porque la verdad uno, uno ve los amiguitos, verdad, que tal vez andan bien vestidos, que tal vez tienen sus camitas bien bonitas, y a usted le da pena hasta que lo visiten. Usted no ha sido de esas, Karen, que le da pena que lo visiten. No, yo ya llevo tiempo diciéndome que vayan a visitar donde mismo yo y no. Ya vamos a ir, cada rato, cada rato. No creo que porque queda lejos. Pero vamos a ir. Karen. Igual, verdad, como dicen los papás de hoy, que hoy nosotros estamos viviendo así como dicen en la gloria. Porque antes ellos sufrían bastante, como de, que antes no tenían ni un juguete para jugar ni nada. Así nos cuenta mis papás. Perfecto. Sí, pero no, que no es como antes. Ellos dormían en camas de juncos, de, la hacían de. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, entendiéndolo ya. También había algunas que, tijeras, que se le quedaba más, que se quedaba. Y también una de esas también. Ya esas eran un poco más cómodas. Pero en esas de pita, no, de los nudos. Vaya, ahora bien, yo dormía, oiga bien, en una cama de esas de tijeras, pero de las de mezcal. Yo creo que a veces no las probaron ustedes. Naime sí sabe de lo que le estoy hablando. Cuando ese mezcal estaba nuevito, que haría ganas de aguantarlo. Chicaba. Ja, ja. No le ponía nada. Bien. Sí, ya hasta heladita se siente, ¿verdad? Pero, nuevito. Va, ya ven. De eso es lo que estamos hablando. Ahora bien, yo les cuento de que en una ocasión, ya cuando estaba bastante grandecito, hablemos de unos 13 años, 14 años por ahí, pues yo construí mi propia cama. ¿Sí? Yo me puse a hacer mi propia cama. Hice un camastroncito así, pues, corto y clavo les voy a decir. Yo bien me recuerdo. Estábamos trabajando por ahí y se me ocurrió la idea, yo siempre he sido así. Y empecé a cortar unos, pues, un arbolito por ahí. Había un troncón y se me dio la idea de que por ahí se empezaba a salir una pieza para una patita de la cama. Y la empecé, la verdad, estábamos haciendo, perforando un agujero en la tierra para hacer un pozo. Y la cual, empecé yo a preparar, ¿verdad? La patita de la cama y luego me quedó ahí, corté otra. Total es de que hice las cuatro. De ahí corté lo y lo cuadraba a puro machete. Así la fui cuadrando, así despacito. Hasta que la hice. ¿Le puso petante o qué? Sí, la hice así y le hice unos respaldos así, miren, con gargitos así. Dos, una aquí, otra más chiquita y otra más alta, así. Y la hice y luego le puse cabal así como decían ustedes las grampas y la hice tejida de pita. Nosotros ya teníamos maña antes con mi papá que nos ponía a veces a ponerle pita a las camas. Ténganme ahí, le decía. No aflojenle. Y eso es para que quede bien tiliente, correcto. Así lo hice yo. Y entonces luego después con el tiempo, pues el esfuerzo, ¿verdad? Logré comprar una tijera. Así. Y así he ido escalando. Y así he ido escalando. Hasta llegar a tener una cobija un poquito más grande, ¿verdad? Para que me cubriera todo, porque a medida que iba creciendo me iban destapando los pies. Es que es la verdad. Y como les digo, yo no me avergüenzo de las cosas que ya he hecho. Y como les digo, yo a veces he dormido hasta en el suelo. No importa. Yo he dormido en el suelo. Hoy, hoy he dormido en el suelo. Cuando no alcanzaban aquí las camas para dormir, dormíamos aquí. ¿Tenía cemento la cama? Una vez estaba yo, yo trabajé bastante tiempo por ahí en la iglesia. Estábamos en un retiro. Los amigos que me ven, que me escuchan y saben de lo que les estoy hablando, como lo dice el amigo Gonzalo. Saludos para él y para su esposa. Estábamos en un retiro por ahí y andábamos dos cobijitas. Están bien pequeñas. Y recuerdo yo que me tiré a dormir al suelo. Puse una en el piso y la otra para arroparme. ¿Verdad? Porque allí así se duerme y no hay camas ni nada. ¿Cuándo vas al retiro? Sí. Entonces yo la tiré, puse una en el piso y la otra para arroparme. Luego cuando veo a mi costado un poco retirado, veo a un hermano por ahí que estaba pero enrolladito, él solito, sin nada. Uy, dije yo. Quité una y le digo yo, tome esta cobijita. Estaba temblando del frío. Entonces vine yo y me quedé en el puro piso y con la otra que tenía me puse el bolsón que yo andaba de cabecera. Y bueno, le digo que fue algo bien bonito y una amistad que establecimos con esa persona que yo creo que jamás se le va a olvidar. Sí. Ajá. Sí. Así son las cosas, así es la vida y uno pasa por momentos bien difíciles donde a veces le toca que compartir una tortilla. Así es. Ajá. Una tortilla. Comerse un bocadito cada uno para que todos podamos aguantar. Se pasan cosas muy difíciles. Y en los hogares también yo sé que han habido veces que han pasado cosas muy difíciles. Sí. Ajá. Pasan. Todavía pasan. No todos los hogares como los pintan. No. A veces, vean, cuando uno se levanta, sonríe, pero uno sabe cómo está su situación. Sí. Tal vez en aquel, tal vez en aquel hogar y lo más necesario, oiga bien, es la aflicción de todas las familias. Es que haya maíz para hacer las tortillas. Esa es la gran aflicción. De ahí para allá, dice uno, pues, como sea, ya lo remedio. Pero las tortillas es la base principal. Ajá. Y hay algo que les voy a decir. A veces uno se aflige. Y yo siempre he pensado en... Y decido, ¿verdad? O sea, entre el pensamiento y las decisiones que uno toma, creer en lo que Dios dice. A veces uno se preocupa por lo que va a comer, como dicen. Pero eso es natural, ¿verdad? De uno. Sí. Porque uno siempre se preocupa, pero siempre a veces, tal vez uno está solo con las tortillas, como dicen. Y cuando viene a sentir, llega el vecino, mira, con un plato tal vez de algo y le combina. Y eso es muy cierto. Sí. Porque cuanto más uno cree que se va a comer la muy tortillita con los granitos de sal. Verdad que siempre. Sí. Y eso yo lo tengo bien comprobado. Bien comprobado. Así es. Bueno, vamos a seguir compartiendo. Yo creo que ya casi, ¿verdad? Pues, ¿terminaron la lavada de los trastes? Perfecto. Vamos ahí entonces. Allá los muchachones también, pues, ya están cerrando. Por ahí está Don Esteban. Jeremillas. Y el otro Esteban, ¿verdad? Dos Esteban. Así es de que... Sobrino y tío. Bueno, saludos, bendiciones. Siempre nos veremos ahí en el próximo video por el canal. El Go Play. Hasta el próximo. ¡Vámonos!